No quiero dudar de ti Y aunque me haces daño Con amarte soy feliz No quiero dejarte ir Tenerte a mi lado Es todo para mí ¿Por qué te vas? Dejándome atrás ¿Por qué tuviste que ser tú? ¿Por qué llegaste con tu luz? Sin preguntar ya Si me iba a enamorar ¿Por qué tuviste que ser tú? ¿Por qué llegaste con tu luz? Sin preguntar ya Si me iba a enamorar Ya no me basta con que estés Es tan difícil de entender Que si no estés Todo está Demás Muchas gracias